Yo espero que no vaya a ser una tendencia a la alza, pero es un llamado a la atención de que no podemos bajar los brazos y descansar de que ya se llegó a donde se quería. Ahora hay que mantenerse ahí y con más razón tratar de manejar mejor la imagen de Juárez, para que esto no nos detenga en lo que ya se ha logrado. ¿El empresario aquí le haces a llamar la atención? ¿Al jefe de la policía? ¿Al alcalde en específico aquí? Sí, tenemos que que las autoridades tengan más trabajo de inteligencia para que no esté sucediendo esto. Y si no se puede evitar que se suceda, pues que se esclarezca rápidamente y se consiguen responsables, en lugar de que sean crímenes que ya quién sabe que pasen.